¡SILENCIO MIERDAS! Oiga Don Ramón, yo quería saber si podía... ¡Ningún Don Ramón huevón! Ahora soy tu cachero ¿Quieres ahorita o más rato? Ay, más rato mejor ¡Oye papi! ¡Ningún papi! ¡Ahora soy tu cafficho! Seguro está huasca o se ha fumado un troncho y está ahí alucinando como huevón ¡Uy! ¡Estoy de la cagada! ¿Quieres que te hagan cagar para adentro? ¡Ay no otra vez no! ¡Chavo! ¡Siéntate mierda! A ver... ¡Putis! Presente señor cachero ¿Qué vale más? ¿Un chaufa o un cevichito? No sé... ¡A mi cuarto! A ver... ¡Palsón! Dígame mi cachero ¿Quién vale más? ¿Neymar o Cristiano Ronaldo? No sé... ¡Ah! ¡Mi cuarto también! A ver tú... Baguines Presente ¿Qué vale más? ¿Una chela o un cerviz? ¿En las cucardas o en el trocadero? Este... Tienes... Tienes 19... Tío bueno... Tío bueno... Tío bueno... Tío bueno... Pero pueden estar seguros que es una flaca, quizá una modelo famosa. No. O una actriz por no gozarlo. Tampoco. Una flaca así puede que sea un maricón. ¿Me escucharon? Maricón. Y supongamos que ustedes le invitan a salir y a chupar para poder comérsela. Pero la flaca también les invita un trago. Y ustedes como huevones se lo chupan. Qué rico, ¿no? Pero después se van a comenzar a retroceder así hasta las huevas. Como cuando tu hermana le da el negro así. Y ya no pueden abrir los ojos. Y la lengua. Pepeado. También podría pasar que ustedes la conocen a la flaca ahí en la calle. Todo tranquilo, confiado, ¿no? Pero cuando ustedes le dan la mano. La cojuda. La cojuda tenía una hueá eléctrica, huevón. Y sientes así como que te quieres cagar. Y sí, puta madre. Y después te da un ataque en el corazón, huevón. Y al final te cagas al suelo. Y poco a poco pierdes la conciencia. Y ya estás listo para ser violado. ¡Bravo! ¡Bravo, don Ramón! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Puta madre! Usted es la cagada, don Ramón. Es la cagada. Usted es el mejor. Usted es el mejor todo. ¡Bravo! En serio, don Ramón. Jamás me imaginé que usted tendría la capacidad para poder controlar a todos estos pirañas que son la cagada, ¿no? Me sorprende, ¿eh? Sí, que usted sabe que todos obedecen siempre al Mazapatón, pues, ¿no? La genética, como me dijo la otra vez. Ah, sí, esa buena. Sí, sí. Lo que me sorprendió es que estos huevones le estaban escuchando. Atentamente. Yo cuando doy la clase nunca me escuchan así, estos basuras. Lo que pasa es que usted es chibipe, profe. Con permiso. Gracias. Es lo que dijo doña Florinda la otra noche. ¿Eh? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!